¿Qué tal, Carla? Buenos días. Ayúdenos, por favor. Queremos volver a casa con nuestras familias. Este, el mensaje que ustedes están viendo, es uno de los tantos que la comunidad boliviana ha entregado ya durante varias semanas y que está afuera del consulado general de su país a la espera de tener respuestas para así volver a Bolivia. Son personas, la gran mayoría de ellos, que llegaron a comienzos de este año por distintas situaciones laborales, han venido a buscar distintas opciones de trabajo, pero se encontraron en medio de la pandemia y actualmente no tienen alguna respuesta para regresar a su país. También muchos de ellos se quedaron sin trabajo o incluso sin casa y decidieron, muchos en familia, venir a acampar afuera del consulado. No son 100 o 200 o 300 personas como estábamos reportando hace días atrás. Ahora son cerca de 600. Hay menores y también adultos mayores y embarazadas. Estamos en este momento con Reinaldo Choque. Él es uno de los voceros de la comunidad boliviana que se encuentra en este lugar. Para que nos cuente cómo ha sido la situación durante estas últimas horas, que ha aumentado la cantidad de ciudadanos bolivianos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la prensa chilena. Evidentemente, en estos últimos días aumentó la cantidad de personas. Llegamos a ser aproximadamente 600 personas, 600 personas incluyendo a todos los niños, mujeres embarazadas, personas mayores, adultos mayores. Evidentemente, gracias a Dios que estamos recibiendo ayuda del núcleo humanitario, el cual se está encargando de, está gestionando y cooperándonos en toda la forma posible. Ustedes han tenido ahora conversaciones con el consulado. Nos contabas hace algunos minutos atrás que tuvieron esa instancia. Cuéntanos un poco cuáles fueron los resultados y las opciones que les pueden entregar. Evidentemente, el día de ayer tuvimos una conversación telefónica con el cónsul Gonzalo Montenegro, en el cual nos dijo que iba a dar las posibilidades y tenía que hacer las gestiones correspondientes. Sin embargo, eso son aún palabras y lo que nosotros queremos son hechos, hechos plasmados. ¿No les dio tampoco alguna alternativa de fechas, por ejemplo, o alguna opción? ¿Puede ser viaje terrestre o aéreo? Aún no, no dio ninguna alternativa, ninguna respuesta. Sin embargo, hoy día vamos a conversar, vamos a intentar comunicarnos con el señor Gonzalo Montenegro para poder estar informado al tanto. No obstante, cabe descalcar que Núcleo Humanitario nos está apoyando de una manera increíble la prensa chilena y nos están cooperando como la empresa Cosemar, que nos está ayudando en el tema de los baños de los sanitarios para que la gente esté un poco más cómoda. Perfecto, listo. Muchas gracias, Reinaldo, por tu tiempo. Y un punto muy importante, el que tú mencionabas al final, porque se instalaron baños químicos que están en este lugar. ¿Cuántos baños químicos aproximadamente se instalaron acá? Son como 12 baños químicos que, gracias a la empresa Cosemar, vinieron de todo corazón a cooperar. Gracias y a través de la gestión del núcleo humanitario. Son 12 baños químicos los que están en este lugar. En comparación a días anteriores donde no habían y que incluso tenían que hacer necesidades básicas en otros lugares. Eso, por una parte. Por otro lado, también a través de distintas donaciones han entregado alimentación a los ciudadanos bolivianos que están acá afuera. Ustedes ya los escuchaban. Ya esperan tener alguna respuesta concreta durante las próximas horas o esta jornada o esta semana porque sostuvieron ya una conversación telefónica con el propio cónsul que está en nuestro país, Gonzalo Montenegro. Y él entonces dio estas distintas otras alternativas. Pero es todo parte de conversaciones. Y aquí ustedes pueden observar cómo la comunidad boliviana se ha estado organizando. Cerca de 600 personas que han tenido que incluso instalarse con carpas afuera del consulado. Y sobre todo han tenido que ya soportar el frío que a medida que van pasando los días también se van poniendo las jornadas mucho más heladas. Y eso también preocupa en la propia comunidad boliviana porque estamos hablando de niños. También hay adultos mayores. Hay embarazadas que se encuentran en este lugar. y que es sin duda una de las preocupaciones que han plasmado los propios integrantes de la comunidad boliviana quienes se encuentran en este sector y que han estado entonces ya durante varios días en este lugar con el fin de tener algún tipo de respuesta. Vamos a ver si podemos conversar con otras personas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos. ¿Han tenido algún tipo de... ¿Qué información han tenido de opciones, por ejemplo, de repatriar? No, no tenemos nada. Casi hoy día nada no tenemos. ¿Cómo lo han hecho estos días, por ejemplo, donde hay frío en la noche o también durante el día para mantener alimentación? Aquí esos carabineros traen, eso nos partimos, así estamos. No hay nada, casi mucho frío. Todas las noches hace mucho frío. ¿Estás con familia? ¿Estás sola acá en Chile? Estoy con mi pareja nada más. Muchas gracias por tu tiempo. Ahí entonces otro de los testimonios de ciudadanos bolivianos quienes se encuentran en este lugar. Ya muy temprano se encuentran en este lugar. Vamos a escuchar un ambiente. Queremos volver. De aquí están. Queremos volver. Usted inició la motivación. Cuéntenos acá las principales demandas y qué soluciones han entregado. Bueno, hasta ahorita el consulado creo que no se ha pronunciado. Nosotros, la verdad, no queremos. Pacíficamente nosotros pedimos volver a nuestro país, Bolivia. Eso estamos pidiendo a través del consulado que nos dé la respuesta de regresar. Toda esta gente quiere regresar a su país, a ver a su familia, a sus hijos. Todos tienen necesidad de ir a ver a sus familiares. Pues de ese lado nosotros estamos acá a pedido del consulado en la puerta pidiendo, exigiendo que nos atiendan en esa respuesta. Eso es lo que puedo decir. Perfecto, listo. Muy amable. Ahí está entonces el testimonio de otra de las personas ciudadanos bolivianos quienes se encuentran aquí afuera. Y ustedes los escuchan. Ellos quieren volver a su país. Ya llevan, no solamente aquí en Bolivia, también la situación ha estado en Colombia, en la Embajada o el consulado de Perú. En Venezuela, donde hace algunos días también habían ciudadanos y justamente...